La bahía de Jiquilisco es fuente de vida para sus habitantes y le presentamos un claro ejemplo de ello. Se trata de Doña Tita, una mujer que desde hace años explota al máximo los dones del mar. ¿Cómo lo hace? Aquí se lo presentamos. La bahía de Jiquilisco Nos aventuramos media hora más por la majestuosa bahía de Jiquilisco, donde el verde follaje de los manglares nos abrazó y la madre naturaleza nos regaló hermosos paisajes. Esta malla en medio del mar nos dio la bienvenida. Nos encontrábamos en la isla El Tular, lugar donde por décadas han cultivado los deliciosos cascos de burro. Fuente de ingreso para Doña Tita. Pues yo empecé lo que es con un vivero pequeño, como de unos 6 metros, y ya luego vinieron los de Sendepesca, Conjica, y me ayudaron para construir un vivero de 20 metros. Y al fin fuimos metiendo y metiendo concha, ya no era basto el vivero, me dieron otros 20 metros. Ahora tengo 40 metros cuadrados de vivero de casco de burro. Esto ha sido mi vida, de que me han tenido mis hijos y todo, por lo tanto yo le doy prioridad a esto. Cultivar este delicioso fruto del mar, característico por su gran tamaño, es el trabajo de Doña Tita, una mujer que no le teme al mar y que saca de él su máximo provecho, sin importar la marea. Por cuando está la marea seca, se puede observar a dónde está el grandote y se saca. Aunque esté lleno, siempre se puede sacar. Ya con el pie, ya nosotros ya tenemos el tacto, porque es muy grande o pequeño. En el mar se vive una aventura, que día a día es disfrutada por Doña Tita. Luego se encarga de preparar una diversidad de platillos. Como usted ve, aquí lo disfrutan fresquecito acabado de sacar. Yo lo saco y se lo llevo al plato, a la mesa. Nosotros lo preparamos en costel y también hay quienes lo piden abierto. Se dan el gusto de comerse y una docena abierta. Pero también lo preparo empanizado y también se prepara el ajillo. Esta es la única isla ubicada en la bahía de Jiquilisco, que da la opción a los turistas de poder vivir la experiencia de extraer los cascos de burro, para luego degustarlos. El producto que nos ofrecen acá es 100% fresquito. Cada cierto tiempo venimos acá a disfrutar de lo que ofrece la Bellavista y, por supuesto, los cascos de burro. Venimos siempre a disfrutar la experiencia, la bonita experiencia que se puede vivir acá en la bahía de Jiquilisco. Y, pues, qué mejor lugar para venir a disfrutar de los cascos de burro. Y lo bonito de este lugar es que puedes ir a sacar al vivero los cascos de burro y vivir esa experiencia, que no en cualquier lugar lo puedes hacer. No cabe duda que en el oriente del país hay destinos espectaculares. Y esta hermosa isla nos permite, además de darnos un rico chapuzón, deleitarnos el paladar con los deliciosos cascos de burro. Camarógrafo Marlon Méndez, Fabiola Hernández, Noticias Cuatrovisión.